Buen día a todos. Sí, hoy es el gran cierre del Papá Noel Azul. Sería en jurisdicción de la comisaria Lavanda. Cerramos el Papá Noel recorre todas las calles de la jurisdicción. Y el gran cierre sería a horas 22 en el barrio 60 Vivienda, en la plaza de 60 Vivienda. Bueno, ayer cerró aquí en el sector oeste, digamos sector centro. Ahora ya están cerrando, ya completando con el municipio. Sí, cerramos toda la actividad en jurisdicción de la comisaria Lavanda, donde se le brindará un agasajo a todos los presentes. Bueno, ¿qué tienen planificado, digamos, el agasajo ya para cerrar? Sí, si Dios quiere, contamos con la presencia de unos chicos que cantan villancicos, que tocan villancicos. Y sí, si alguno quiere llevar su pesebre móvil para que lo adoremos, estaría bueno. Bueno, porque tenemos planeado la presencia del expert de Salta, pero suspendieron la visita a Güemes debido a la lluvia. Y que aquí no lleve, digamos. No, acá sale el sol, pero allá está horrible el tiempo. Bueno, es una pena. Pero no obstante, esto nos va a empañar una fiesta que es muy importante para los chicos, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Ya están todos emocionados los chicos del SIP. Ya casi todos tienen su trajecito de duendes para participar también juntamente con nosotros.